Hola amigos, y como lo prometido es deuda, el video de lo que fue la visita a Grecia y Turquía este verano 2022. Y es que nuestro recorrido por estas tierras fue una experiencia inolvidable. Toda una fachenda la organización de este viaje, pero lo logramos. Partimos de Malpensa y llegamos al aeropuerto de Rodas en Grecia en dos horas y media más o menos. Los más entusiastas Gianluigi y Lucía contaban los minutos y segundos por estar en la playa y darse un tufo en las cálidas aguas de Zephyros Beach en Rodas. Rodas, en italiano Rodi, considerado la isla griega más extensa del archipiélago del Dodecaneso del mar Egeo. Chao, estamos prontos para dar a Faro de Zephyros Beach. ¿Nuestra excursión? ¿A dónde van a ir? A llegar a un terreno. ¿A dónde vamos a ir? No me acuerdo. ¿A dónde? ¿A todas las islas? Tilos. Tilos, a Tilos. ¿Y tú, Luigi? Escuché. Ay, dime, la tu impresión. Sí, muy bien. ¿Cómo te sientes? A mí estoy chiquituzón. Se levantó temprano. No, ven, dale. ¿Por qué se han metido aquí? ¿Quieren un poco tomar el sol? Sí. ¿Ah? Oye, mucho sol. ¿Veo? Sí, prezo. Una vista maravillosa. El clima era casi perfecto, pero no queríamos quedarnos en un solo lugar. Sentíamos la necesidad de conocer, ver, caminar, respirar, la limpia y pura brisa del mar griego. Es así que nos precipitamos y nos enrumbamos a Tilos. Tilos, una de las 12 islas que forman parte del Do de Caneso, situada entre Coz y Rodas, a 22 millas marinas desde el puerto de Rodas. Bellos paisajes acompañan este fantástico recorrido. Y no solo nosotros queríamos inmortalizar con imágenes esta aventura, ya que eran muchos los turistas que se precipitaban a registrar con cámara fotográfica, una videoregistradora o simplemente un celular, todos los acontecimientos de este imperdible suceso turístico. Llegamos a Libadia, puerto principal de Tilos, situado al sudeste de Megalo-Orio, la isla y su playa Libadia, una de las más visitadas en la localidad y debe su nombre al pueblo vecino del mismo nombre. Hermosa vista panorámica, un mar tranquilo, calmo, color verde claro. Un día duro nuestra excursión a Tilos, y muy rápido ya nos encontramos de regreso en Rodas, una caminada conociendo sus principales calles, por el puerto de Mandraki. Mandraki, que significa establo, puerto cerrado entre paredes, que se utilizó en la antigüedad por los caballeros de Rodas, para amarrar su flota de guerra. Siguiendo con la caminada, entramos por las calles principales de la antigua ciudad medieval de Rodas, más conocida como las murallas de la ciudad vieja. Sentíamos el cansancio, pero no podíamos molar. Y aprovechando el panorama, unas fotos para el recuerdo. Una pequeña pausa en la playa Sifiros Beach, en Rodas. Otro nuevo día, y ya estamos listos para dirigirnos hacia la Turquía. Importante decir, imprescindible saber la lengua turca, o en mejor de sus casos, el inglés. Apagar sobre todo, con la moneda local, la lira turca. De lo contrario, tendrás problemas del tipo, encontrar al momento, una casa de cambio, tal vez simplemente, para comprar un helado. Llegando al puerto de Fethiye, en Turquía, tomamos un taxi. Las palabras textuales del taxista fueron, te llevaré a Very Nice Beach. Nos dijimos, importante que sea bellísima. El taxista de la zona nos dijo, trataré de llegar lo más antes posible, esperando no encontrar tráfico. Y de esa forma, llegamos a Oludeniz Playa, agua azul marino, lugar lleno de restaurantes, y pequeñas oficinas de turismo. Nuestra estadía en Oludeniz Playa, Turquía, fue muy corta, porque el barco que nos llevaría de regreso a Rodas, Grecia, nos esperaba en el puerto, a las 15 y 30. El nuestro amigo Kiko, de la Turquía, más de nacionalidad, Holanda. De regreso a Rodas, antes de ir a nuestro departamento, decidimos pasar por el mercado, de su vieja ciudad céntrica. Locales, restaurantes, y muchos turistas, se precipitaban a comprar, algún souvenir de la isla. Caminando por sus calles, la imaginación emprende vuelo, la fantasía medieval, explorar el antiguo barrio de los caballeros, la vieja judería, escuchar música tradicional, las tabernas, o cenar pescados y mariscos, es un sueño. ¡Gracias! ¡Gracias! Al día siguiente, nos despertamos, a las 5 de la mañana, el taxi, que nos llevaría, al puerto de Rodas, para ir a Goss, otra bellísima isla, en Grecia, llegaría, en cuestión de minutos. Nos embarcamos en el catamarán, y en atesa de su partenza, nos deleitábamos con el panorama. Muchos turistas, de distintas nacionalidades, muy entusiastas, en espera de ver, conocer cosas nuevas. Tiempo de viaje, 3 horas aproximadamente. Y llegamos a Goss, primordial, unas fotos para el recuerdo. Goss, isla griega, con 50 y 12 kilómetros, de alto y ancho, 30 mil habitantes, la mayor parte, concentrada, en la capital, homónimo de la isla. Siguiendo con nuestra caminada, llegamos al Jackson Beach, Bar, Restaurant, un lugar muy bonito, simpático y acogedor, situado en la 36, Oberoff, Georgiub, en Goss. Vista al mar, buena música, buena atención, un lugar para, recomendar. Cabolo, ya son casi las 15 y 30, y otra vez, es hora de regresar, al puerto, que nos llevará, de regreso, a Rodas. Y de esta forma, ponemos punto final, a nuestra magnífica, fantástica estadía, en Grecia y Turquía, esperando que un mañana, nos volvamos a encontrar, y darnos otra vez, un buen chapuzón, en sus cálidas aguas. Recomendado amigos, nos encontramos, en otra próxima aventura, y les recuerdo, registrarse, y escuchar nuestros podcasts, descargable gratuitamente, en Spotify, Podcast, Apple Podcast, Google Podcast, en síntesis, en las principales, y más importantes, plataformas, de distribución digital, Podcast. Bye, bye. Chau. Chau.